¿Sabías que existen animales fascinantes con habilidades únicas que los hacen destacar en el mundo animal? Prepárate para sorprenderte y aprender cosas nuevas sobre tus animales favoritos. En el número 1, el pulpo y su camuflaje. Todos conocen la habilidad del pulpo para expulsar tinta la cual le ayuda a defenderse pero, ¿sabías que este cefalópodo tiene la habilidad de cambiar el color y la textura de su piel para camuflarse con su entorno y protegerse de los depredadores? Es impresionante cómo pueden desaparecer y camuflarse en cuestión de segundos. En el número 2, tenemos al colibrí y su vuelo estacionario. Los colibríes, también conocidos como picaflores, son pájaros tienen la habilidad única de volar en el mismo lugar sin moverse, gracias a su gran capacidad para batir sus alas a una velocidad impresionante. Esto les permite dar vueltas y vueltas por distintas flores y chupar el néctar con su pico largo y su lengua habilísima. En el número 3, tenemos al camaleón y su lengua elástica. Estos animales, aparte de cambiar de color y adaptarse al entorno para defenderse, pueden extender su lengua hasta dos veces su longitud corporal para atrapar a sus presas. Es como si tuvieran un arma secreta. El número 4 es el gecko y su habilidad para escalar. Estos lagartos tienen almohadillas adhesivas en sus patas que les permiten escalar en superficies verticales y hasta caminar por techos boca abajo. ¿Sabías que la mayoría de ellos son insectívoros? En el número 5, tenemos al ajolote y su regeneración. El ajolote es una especie de anfibio caudado ambistomátido. Estas criaturas acuáticas pueden regenerar partes de su cuerpo, como sus extremidades, columna vertebral e incluso su corazón. Increíble. El número 6 es el tardígrado y su resistencia extrema. Estos pequeños animales pueden sobrevivir en condiciones extremas, como la falta de agua, la radiación y temperaturas extremadamente bajas. Son prácticamente indestructibles. En el número 7, tenemos al pez abisal y su bioluminiscencia. Son especies acuáticas que habitan en las profundidades de los mares y los océanos, sobrepasando los mil metros de profundidad, distancia donde la luz solar no llega. Por tanto, estos peces tienen la habilidad de producir luz propia para atraer a sus presas o para comunicarse con otros miembros de su especie en las profundidades del océano. El número 8 es el canguro y su forma de saltar. Muchos ya conoceréis la gran habilidad que tienen estos marsupiales. Tienen piernas traseras muy poderosas que les permiten saltar distancias increíbles y a altas velocidades. Existen 55 especies de canguros en Australia. En el número 9, tenemos al lince y su agudeza visual. Estos felinos tienen una vista extremadamente aguda, lo que les permite cazar presas de forma efectiva incluso en la oscuridad. Se conocen cuatro especies caracterizadas por su tamaño medio, fuertes patas, largas orejas, cola corta y cuerpo más o menos moteado. Finalmente, en el número 10, tenemos al delfín y su ecolocalización. Estos mamíferos marinos pueden producir sonidos y escuchar el eco para, ver, su entorno y encontrar presas en el océano. Aparte, en la naturaleza, estos nadadores elegantes pueden alcanzar velocidades de más de 30 kilómetros por hora. Son grandes nadadores. Esperamos que hayan disfrutado de estas curiosidades y aprendido cosas nuevas sobre estos animales fascinantes. No olvides suscribirte, comentar y compartir este vídeo si te gustó. ¿Conocías estas curiosidades? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!